Bueno y se viene semana santa y los comerciantes del mercado del mar esfuerzo y trabajo están muy preocupados por las escasas ventas que han tenido por estos días, esto luego del terremoto de Iquique, llegando a disminuir hasta en un 80%, complicado escenario, que esperan que se revierta en las próximas jornadas, ya que los precios no han subido en la comuna de San Antonio. El 80% de la gente no se está asustada, no sé, muchas semanas santa que podría ser complicado. Exactamente, exactamente, no solo para el público sino que también hay menos pescado. Estados malos, sí, han bajado hasta que la gente tiene miedo y nosotros dependimos de los turistas. Los temblores también afectan. No han sido fáciles estos días para los locatares del mercado del mar esfuerzo y trabajo de San Antonio, esto luego del terremoto del norte de nuestro país, que han disminuido en un 80% las ventas. Complicado panorama pensando que en algunos días más se viene la semana santa, fecha en la cual ellos tienen puestas todas sus esperanzas, ya que son los días de mayor venta en lo que va del año. En cuanto a los precios, estos no se han incrementado, puesto que no hay un pescado o un marisco que escasee por estos días, con el jurel de la reineta a 2.000 pesos al kilo, la sierra a la almeja y el kilo de pescado a 1.500 pesos, por lo cual es una muy buena oportunidad para comer productos del mar. Esta semana está económico, va a venir a comprar a 2.000 pesos el kilo de reineta, la pesca está a 1.500, a 1.800 y los córneres se mantienen al mismo precio porque el córner ya no queda, se ha mantenido el precio. El marisco está barato, la sierra está a 1.500, la almeja a 1.500, los choritos a 1.000, la pesca a 1.500, la reineta a 2 lucas, está todo barato. En estos momentos los precios se mantienen, pero en la semana yo pienso que suben, ya del lunes para adelante va a cambiar todo, los precios van a variar. Es muy probable que los precios aumenten un poco desde el lunes, pensando que es la semana de mayor venta que tienen estos comerciantes de productos del mar, aunque ellos esperan que los precios se mantengan, para que los sanantoninos y turistas se acerquen a sus locales y puedan normalizar las ventas que han disminuido de manera considerable, tras el terremoto en el norte de nuestro país. Días claves que los propios comerciantes esperan de una mayor presencia de público en sus locales, por lo cual los propios protagonistas invitan a la población en general a comprar en el mercado del mar esfuerzo y trabajo. Bueno, que venga a comprarnos, aquí vamos a estar esperándolo, como todos los días. Que venga nomás, porque está todo barato y todo fresco. Está llegando todos los días la pescada, la reineta. Sin miedo. Sin miedo. Sin dolor.